Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Vamos a comentar las audiencias de ayer, Salam está subiendo tristemente por el tema de Marta Riesco, ha conseguido llegar al 14% de cuota, ya sabéis que ayer le dedicaron un buen trozo del Salam en naranja para hablar de este asunto, veremos cómo cambian las audiencias ahora que han cancelado los formatos de Christian Galvez y John Alamendi, los concursos estos, pero bueno, todavía van a continuar unas semanas y bueno, pues Salam en limón también ha subido un 13% y las últimas polémicas y noticias le están sirviendo para aguparse. Otra cosa es lo que está ocurriendo con el reality de Pesadilla en el Paraíso, totalmente hundido, totalmente destrozado, los resúmenes apenas tienen un 7, un 6% y luego la película que ha emitido Telecinco ayer solo consiguió un 6,6%, o sea, los refritos de Zapping de Viaja al Centro de la Tele consiguieron cuotas del 10%, o sea, unos refritos tuvieron 4 puntos más que la película de Telecinco, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis de todo lo que está sucediendo, de los movimientos? Ana Rosa, que ha vuelto de vacaciones, ha vuelto a levantar las audiencias del programa de Ana Rosa por las mañanas, que están ahora en cuotas del 19-20, y ahí está todo más o menos parado, Telecinco en un momento muy delicado, los concursos, 8-6% en la 5 y en la 1, récord del comodín otra vez con un 10% y el cazador en el 12. Comentad, opinad, suscribirse, un beso enorme, chao, chao.